Oye, ya, veíamos... ¿Qué era lo que estábamos viendo? ¿El micro documental sobre...? El último proyecto fundal que realizamos en Villarrica. ¿Qué es lo que podíamos ver en ese vídeo, más o menos? Como tú viste ahí, hubo participación de la gente, de gente de Ciudadanos, Unicorrientes, profesores, todo tipo de personas. Fue la que colaboró con historias, con sus relatos del Villarrica antiguo, de lo que era tiempo atrás Villarrica. Esa era la idea, el imaginario visual, histórico de la ciudad. Entonces pudimos conversar con distintos tipos de personas que nos fueron contando, luego lo grabamos en vídeo, en MP3, en nuestra mente, luego reproducimos todo eso, nos juntamos y pues se te agua. Claro. Y ahí fue como llevar un poco la historia a la pintura. Claro. Era como hacer propio... a ellos hacer los propios del proyecto. Entonces, como que ellos dieron como las ideas y nos contaron muchas cosas que habían pasado durante la antigüedad. Y eso fue lo que planteaba en mí. Claro. No son dos cerdas. No son ideas ni nada. Sí, eso no. Entonces ellos... O sea, el resultado es que la gente sí comenta desde que empezamos a pintar, antes de que se terminó todo el rato. Puro al lado, ¡ah, qué bien! Y como que reconocen. O sea, se siente reflejado. De hecho, hay un... Un... Un anécdote que pasó con un profesor que nos comentó sobre un camión. Que bueno, en el vídeo se mostraba y dibujamos ese camión y el día que de repente vio el camión y como que se emocionó. Sí, emocionó. Se me lloró. Y se metió en él. ¡Es mi camión! ¡Es el camión! ¡Es el camión de mi papi! Sí, entonces... Es como que se cumplió el objetivo en ese... Habla bien esa buena onda que hay con la gente. Eso que decían delante que hay una mejor percepción acerca del graffiti. Que hay más... Se aprecia de mejor manera. Ya no es tan... Bueno, siempre hay de las dos cosas, ¿no? Claro. Amor y odio. Pero... Al parecer ahora la relación es un poco más... Claro. Más fluida. Sí, por lo menos en gran parte de la... Por lo menos ahí en Villarrica y en Temuco, en parte de todo igual. Es como lo que... Es que están acostumbrados a ver igual un tema muy enlado porque son cosas que realmente son códigos que no manejan y que no entienden. Entonces, se los ven y como que se sienten invadidos de alguna manera y me dicen no comprenden. Y se sienten como si enfocados de alguna manera, claro. Un choque ver un tema visual así tan potente en la calle y de repente no concuerdan con nada de lo que están viendo. Es un pedazo. En cambio, aquí pasa todo lo contrario. Quiero que pinten esto. Claro. Ven el muro realmente como un formato capaz de transmitir cosas que a ellos lo reflejan y que en el fondo puede reafirmar su existencia como persona y hacerla más grande también a través de un concepto. Bueno, igual me gusta tratar las tipografías. Igual hago letras. Pero las prótes no me dejan los chiquillos pizales. No, no. No, 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 no. Es que me gusta. Muy rapero, es que me rapero. Muy viejo mi estilo. Pero a mí me gusta la calidad así. Igual pinto dos letras. Me gusta la calidad así. En general también me hablaban de la música que está más o menos relacionado. ¿Tienen algún estilo también en cuanto a la música? o en general es como, no sé, galería se está incluyendo ahora, hace poco empezamos a, los primeros acercamientos que tuvimos fue con el Muro 1 el Muro 2 y el Muro 3, el primer proyecto fundamental y ahora con el montaje y la exposición igual aquí en el sofá ahí se incluyó la tipografía y se extrajeron letras de un grupo que era todo como otro ambiente poner puros cuadros así, homies y música te da como otro plus otro elemento del goce estético se trabaja de la misma forma en el caso de los Muro los chicos me explicaban de que se trataba la idea y se trataba de generar la misma sensación de la pintura al verla, que al escuchar la música uno se iba entrando en el mundo como una composición temática claro la idea es poder fusionar todo eso y generar un producto eso como a futuro igual es lo que están trabajando ahora queremos hacer una fiesta tecno-trans con chat oye, ¿en qué otro proyecto están? porque vimos que estaban en lo del sofá que está hasta fin de mes viene también lo del encuentro de Quilicura latinoamericano claro ¿en qué van a estar allá? o sea, pintura y charla creo que se nos quedan en el charla bueno, algo serio igual como hoy día claro, una cosa tranquila algo serio sin bebidas ¿para que necesitan a las charlas? sin bebidas ahora nos vamos por allá vamos a estar unos días por ahí yo creo en Quilicura pintando cuatro días el día viernes ya hay una charla que vamos a estar dando junto con otra gente vamos a estar compartiendo gente de Argentina Bolivia sí, eso es bacán estamos contentos a sacarle el rollo a los otros artistas uno no tiene que ser aguja con eso claro, a aprender a aprender a sacarle el rollo y como lo hacen con el estilo y sacarle información y así mismo le van a sacarle información no sé no, me he ido piola no sé nada sí, ese es como el intercambio que se da igual es bacán eso hay otros lados y así no sé por ejemplo la lata de spray no cachava con esta lata con Marston Street Art esto tiene un sacado si tú lo ves bien y tú con esto puedes abrir un tarro de látics porque para no tener una moneda pero con una lata de spray tú lo puedes hacer en tu casa pero no con cualquier lata pero no con cualquier lata con Marston Street Art que no se está auspiciando desde hoy en día oye, cuéntame aparte de estos proyectos están en algún otro proyecto ahora aparte de la música del muralismo bueno ¿qué es lo que se viene ahora? sí, un posto de la gran casa hay varias cosas que tenemos en mente hay varias bueno, estamos haciendo talleres igual algunos de los chicos y hay unos proyectos en mente que deben quedar se presentados pronto ¿tienen talleres allá en el sur? claro, sí ¿en Puerto Montt se viene a exposición? claro parece que en Concepción en octubre en Concepción en Marfé es como tener como un producto ya como elaborado el que tenemos en el sofá ese y como empezar como a moverlo así, ¿de hecho? ya se tiene como la buena renovada igual que sí y en Santiago igual nos conviene harto acá igual como generar los contactos para después hacer nuevas cosas acá igual acá es más movible porque allá hay arte y uno duerme harto igual allá artoso oye les dejo abierto aquí el espacio para que manden sus saludos ahora reconocimientos a todos los escritores de Chile a nuestros amigos del norte igual a Iquique Arica Calama Fagasta no, a todos los niños que nos conocen que hemos generado lazos con ellos y buena onda para los que vamos a conocer igual porque es como esa onda el grafite más que nada para mí es como viajar compartir instalar buena onda tomar copete y compartir material igual pues si de repente no tengo lata a otro le pido y que me conviene es como que si tienen que dar su buena onda no sean cagados y compartir no sé a la gente de Santiago amigos de Santiago del sur igual tenemos hartos amiguitos es que no podemos decir porque otros se van a sentir y después ponen a llorar nos podemos decir específicamente saludos en general a mi familia a mi abuelo a mi abuela al sur no, no, no siempre por allá que habría que levantar saludos igual a todos andamos con harta ganas de traer una mochila grande así que queremos quedarnos por acá si tiene alguna bobina algún departamento un progreso un chancito buena onda muchas gracias muchas gracias igual a Marcio nos tritar a ti Felipe buena onda nos sentimos súper agudos y yo me sentí muy relajado las chars igual son súper buenas energizantes te mantienen hablando bueno amigos las gracias van para ustedes los dejamos invitados para cuando anden de nuevo por Santiago a visitar nuestra oficina estudio acá y los dejamos ustedes amigos invitados para la próxima semana a otra entrevista sobre graffiti y street art en todo el color con tocel nos vemos pronto con un nuevo animador chau chau chau